Sonson se encuentra entre los 21 municipios del oriente antioqueño con probabilidad de incendios forestales. El fenómeno del niño que afecta al país también toca con fuerza el oriente antioqueño, donde de 23 municipios que lo conforman, 21 están en alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de incendios forestales, tal como lo señala el último reporte entregado por el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres DAPAR. Desde la administración anterior, desde el Consejo Municipal de Decisión de Riesgos, se tenía elaborado un plan de contingencia, el cual sigue vigente y actualmente estamos iniciando nuevamente con el Consejo Municipal de Decisión de Riesgos de la administración actual. Desde ahí hay algunas recomendaciones a toda la comunidad, que se está prohibido todo el tema de incendios controlados, el tema de dejar residuos como vidrios expuestos al aire libre, colillas de cigarrillo, y también se han prohibido todo el tema de realizar algunas actividades como son sancochos, o algunos se les recomienda a la comunidad tener sumo cuidado con esa serie de actividades. En tan solo ocho días, Antioquia pasó de 22 municipios en alerta roja por la alta probabilidad de ocurrencia de incendios forestales a tener 103 localidades en esta misma condición. Hasta el momento no se ha tenido reportes de incendios forestales en lo que ha transcurrido este mes de enero, se ha tenido desastecimiento de agua en algunos sectores, tanto en Magdalena Medio como en la zona fría del municipio. En cuanto a cultivos, también se ha tenido el reporte que se ha sido afectado por el tiempo de sequía que se presenta desde tantos meses atrás. Para la atención de este tipo de emergencias, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 869-1291 y 320-376-0691.